¿No te vas a morir? Bueno, te voy a morir. Sí. Woodward, se llevó la penta. Amigo, un troll se hizo una penta. Esta partida es super realista. ¡Qué partida va a ser realista, amigo! Corta rápido, corta firme. Muy buenas a todos, gente. Soy Zully y estamos acá en otro videazo para este hermoso canal, chicos. El día de hoy vamos a hacer un coaching. Ustedes lo saben, vamos a hacer un coaching a un miembro de la tier más alta del canal, el cual es Animus, que ya le llevamos haciendo varios coaching en este canal. Lamentablemente, pues, por temas de universidad y tiempo, no he podido hacer coaching últimamente a los miembros de este tier. Pero, como ya estoy de vacaciones, vamos a poder hacerlo ahora con normalidad, si me estoy poniendo el día en todos los coaching que debo. Igual, recuerden que si ustedes quieren un coaching, pues, lo único que tienen que hacer es ser miembro de la tier más alta del canal, como mencioné, el cual, si no me equivoco, se llama Costurera Sagrada, creo. Sí, porque hace tiempo que no veo eso de las membresías, pero sí, Costurera Sagrada. Y nada, pues, tienen derecho a un coaching por mes. Sí, así que nada, vamos a ver esta partida, esta partida, esta partida con Z de nuestro amigo Animus. Gente, si les gusta este tipo de contenido, no olviden dejar su me gusta y suscribirse a la campanita para que les llegue la notificación de cuando subo video. Y pues, vamos a empezar con el coaching. En fin, de momento me he dedicado unas palabras, vamos a ver qué dice, porque estoy viendo un poco el video y creo que me con unas palabras, vamos a ver qué dice nuestro amigo Animus, nuestro querido amigo Animus. Vamos a ver. ¡Buenas, Soli! ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? No se ve la pantalla. Ahí está, ahí está. ¡Buenas, Soli! ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Vamos a ver. Después de años, bueno, meses, realmente, desde el último coaching, la verdad, estaba un poquito desmotivado en tema de jugar LOL, pero bueno, aquí estamos, ando con mi... A todos les pasa, a todos les pasa eso de estar desmotivado. Main principal, que no se note, es mi... Oh, a ver, a ver, creo que está por la salida por alguna razón. Pero bueno, aquí estamos, ando con mi main principal, que no se... Vamos a ver si juega bastante con Zed. Bueno, cinco partidas. Igual, este video creo que es más que nada de la season... O sea, de la parte de la season pasada, creo, si no me equivoco. Así que, bueno, obviamente ahora debe tener muchas partidas más jugadas, ¿no? Así que vamos a ver, sí. Note. Me gusta que el video esté editado, es como organizar un video de un creador de contenidos, ¿sí? Puta, ponte, GBZ, por ejemplo. Es mi main main propio, o sea, tipo... Me tocó no ser último pick, no counter-piqué. Piqué Zed. Zed siempre ha sido mi pick seguro, el que mejor domino, el que mejor juego. Más que win, más que kyle. Y curiosamente es el que con el menos carregó, pero bueno. Bueno, igual eso está bien, sí. O sea, a pesar de que diga eso de que... O sea, a ver, puedes cargar... Es relativo igual, sí. O sea, cargar con un campeón es relativo, ¿sí? Usualmente, gente, ustedes tienen que tener algo que... El LoL no es un juego donde... A ver, o sea... Sí o sí siempre tengas que carrear, ¿sí? Es como... Es un juego en equipo, man. Es un juego en equipo. No es como que la responsabilidad de carrear recaiga solo en ti. Sí, o sea... Si el LoL fuera perfecto, en sí los cinco tendrían que ganar la partida. Cada uno tiene que ponerle su parte. Pero bueno, a veces sí sé que pasa eso. Pero si ustedes no carrean con su campeón, no se sientan mal o que no se sientan mal. Porque sé que ustedes dan lo mejor que pueden. Sí, obviamente siempre hay cosas para mejorar. Pero sé que tengo viewers que dan lo mejor que pueden siempre. Así que no se sientan mal si no pueden lograrlo, ¿ok? Como digo, no me entiendan. Sé que siempre hago para mejorar. Lo cual, pues, puede ser que cargées más veces. Pero sí entienden a lo que quiero llegar, ¿no? Voy contra un morde. Me hubiera gustado ir con Ignite. Pero es que me gusta mucho el TP. Me gusta muchísimo. Así es como debe ser. Set a nivel 2 con Ignite. O sea, sí. Sí, tiene un muy bueno 1v1. Eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Pero le tengo que jugar muy bien ante nivel 2 para hacerlo. O sea, para hacerlo sin Ignite. Es muy cierto, es muy cierto eso. Pero bueno. O sea, es un campeón que tiene demasiado 1v1. Sí, es experto en eso. Sí, digamos que es como que su chapa de set. 1v1. Igual yo estoy a favor de que lo vayan con Ignite. Sí, realmente. Yo creo, gente, que si ustedes quieren jugar top. Siempre, siempre. Debería ir con TP. Siempre es un hechizo demasiado poderoso. Mucha gente lo menosprecia. Porque no te da nada en 1v1. Pero, amigo. Lo que vas a hacer con el TP en late o en mid. Es algo. No tiene nombre. Sí, no tiene nombre. El Ignite se queda así. Se queda chippy. ¿Sí? A comparación del TP en mid y en late game. ¿Ok? Así que sí, gente. Si pueden, siempre, siempre vayan con TP. Siendo top. Sí. Yo no puedo decir, sorry. Pero, ¿tú vas con Ignite? Sí, amigo. Pero no voy con Flash. Sí, con Gwen. Así que, ya pues. Ahí se entiende. ¿Y mi skin? Apreciamiento de la skin. Con Lomita. Vamos a ver qué tal. Igual él menciona que ha piqueado set de blind pick. Lo cual está bien. Sí, porque es un campeón que él domina. Sí. O sea, obviamente no vamos a ponernos a piquear de blind pick. Algo que no dominamos. No. Obvio. Así que está bastante bien. Me gusta el pick. Contra el mod. Vamos a ver qué tal te va. Así que vamos a empezar. No sé si te voy a subir este o otro. Porque igualmente. Spoiler sí se subió. Sí se subió. Pero. Fue más. Porque. Tuve un buen team también. O sea, la jugué bien. Pero también fue porque. Tenía buen team. Vamos a ver un poco el volumen. Vamos a ver qué tal. De momento. La cámara ahí. Un poquito raro. A ver. Tira a ver eso de nuevo. La cámara acá. Se aprende la partida aquí. Sí, sí. Gente. Igual ustedes siempre. Porque como ya siempre traten de usar la barca espaciadora. Así para sentar su cámara. Y de esa forma se les sea más cómodo a ustedes. Este. Poder este. Jugar. O sea. Tenerla acá. Sí. Igual fue poco tiempo. Pero igual. Sí me entienden. Bueno. Me estás peleando. R1. Me gusta. Me gusta. Tomas el trade. Este. Acá lo ganas. Lo ganas. Lo ganas. Eso se gana. Sigue peleando. Sigue peleando. Debería estar muerto. Uy no. Ahí. No le quieras seguir. Ahí era. Sigue peleando. Sé que lo pude haber matado. Sí. Exacto. Él mismo lo dice. Ahí era matarlo. Se tiene un número demasiado bueno gente. O sea. Conforme vas acumulando la pasiva. Ya. Esas son más stacks de Conqueror. Creo que se está haciendo con Conqueror. Sí. No pude ver las ganas porque no salen en. En la batalla. Pero sí. O sea. Se tiene un número tan grande amigo. Porque carga el Conqueror súper rápido con la pasiva. Es como si fueras dos básicos. En el tiempo de uno. ¿Entienden? Así que. Eso. Ahí el morde estaba muertísimo. ¿No? Y no hay problema porque tienes TP. Y bueno. Si morde TP. También puedes TP. Así que sí. Lo voy a hacer mismo. Hay que saber. En qué momento nuestro campeón puede matar a alguien. Y este era el momento. Claramente. Un flash E. Bueno. Agarra niveles. También un flash E. Podría ser. Podría ser. Lo único malo es que. A ver. Como C es un campeón meramente en melee. Ahora vamos a sufrir un poco con las Qs de morde. ¿Ok? El Pog. Pero de todas formas. Tiene una buena regeneración de vida. Lo cual. Es muy jodido también jugar en contra de eso. Debería estar muerto aquí. Una buena W. Bueno. Perfecto. Así que toque hasta el flash E. Es eso. Espero mucho la W. Tienen que saber mucho. Que jueguen un campeón que es bueno en early. Contra uno que es malo en early. La verdad. Contra el matchup de morde. Hace rato que no juego. Pero Zed lo gana en early. De hecho. Zed. Es muy difícil que pierda en 1v1 en early. Así que pues. Básicamente eso. Más que nada también porque es un campeón de. De cómo decirlo. De late. Mordes. Mordes como win. Es un campeón. Está siendo chistoso. Este. Más que nada porque es un campeón de late. ¿Ok? Así que. Bueno. Zed early game. No te mueres. Estás bien. Estás bien. Tienes un W amigo. Lo tiras bien. Bueno. Quizá. ¿Saben aquí que falló? A ver. Vamos a ver esta play de nuevo. Sí. Aquí lo que tú quieres. Cuando acabas de matar a alguien. Y sigues en línea. Como el otro. Sí ha vackeado. Porque lo has matado. Lo que quieres hacer es. Pushar lo más rápido la web posible. Sí. Aquí. A ver. Vamos a ver. ¿Qué sucede? Sí. Aquí. Ahí te pió. Ok. Y aquí. Aquí se puso. Este. A burlarse. Este. Lo malo que ahí te ponen es una Q. Es. Menos vida. Pero aquí amigo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es pushar a full. Pushar a full. Lo que. Aquí el error fue que tú. Mira. Oye. Tiene wave. Es un C. Yo soy un nivel abajo. Aquí tu error es irle a pelear. Pues también te creo que eso es lo que te termina matando. Si acá tú. Fucuseas a la wave. No pasa nada. Es más. A él. Se le sería más aún difícil. Este. Iniciarte. Porque aquí viene tu oleada de minions. Amigos. Por eso. Como digo. Lo que tú quieres cuando matas al otro. Tienes vida suficiente. Entre comillas. Para aún pushar la wave. Tú tenías más o menos. Creo que mitad de vida. Creo. Este. Es. Buscar pushar. La wave. Hacer que tu oleada de minions. Se quede bajo. Torre. Del enemigo. Cosa que no puede frisear. Y. Al momento de que tu wave. De minion. Se quede bajo la torre enemiga. Eso ya es un slow push. Hacia tu. Torre. Ok. Lo cual. Eventualmente. Se transforma. Si es que. No te pones a pochear a lo loco. Se transforma en un freeze para ti. O sea. Aparte de que le vas a sacar oro. Porque tú te has llevado la primera sangre. Si. Le vas a sacar oro. En objetos. Pues. Tienes un freeze. Y Zed es un campeón. Que en los freeze. Abusa muchísimo amigo. Porque la Q. Le da demasiado. De ese movimiento. Y además. Tiene un stun. Que. Se beneficia de que haya minions del rival. Y obviamente. En un freezeo. Gente. Ustedes saben que. Minions del rival. Minions enemigos. Hay un culo. Si. Ahí está por las puras. Así que. Era básicamente eso. Pero el que ahora sí me mata. Bueno. También obviamente. Estamos jugando contra un campeón. Que tiene full skill shots. Queda separado. Atacando. Dando básicos. No es lo mejor. Esa E. Te invito de matarte. Porque. ¿Qué hace la E? Bueno. Te lanza hacia él. Te acerca hacia él. Y bueno. La pasiva. La Q. Los básicos. Muerto. Si. Igual. Capaz. Habías perdido. Un poco antes. Pero creo que igual estabas muerto. En realidad. Y encima él no flasheó. ¿No? O sea. Al menos. Quizás. Si flasheabas un poco. Tuve que haber vaciado. O sea. Tuve que haber escuchado esto. Y haberme vaciado. Exacto. Él mismo lo dice. Porque sabe que se equivocó. Eso me gusta. Sí. Eso me gusta. Él mismo lo dice. Porque sabe que se equivocó. Y realmente acaba de decir. A ver si me alcanzas. Lo que. Lo que yo acabo de decir. Gente. Porque así se juega a la top. Así se juega a la top. Ok. Un ping war. Por último. A ver. No voy a poner todavía el war. Lo mata. Lo mata. Pero. Al menos que gaste también el flash aquí. Si no me equivoco. No lo vimos porque estaba en el bush. Pero creo que morde a no gasto flash. Así que fue muy mala eso. ¿No? Fácilmente. Igual aquí. Aquí sí ya con todo. A ver. Lo que tienes que hacer aquí es. Espero lo hagas. Pushar. O intentar iniciar. Vamos a ver qué haces. Porque ahora tienes toda la vida. Tienes ventaja en objetos. Quiero pushar esto. Para ayudar a la chivana. Eso también puede ser. Que va a continuar. Pushar. Porque esto. Es un freeze para él ahora mismo. Si vamos a irnos más rápido. Basando habilidades. No pasa nada. No me meto. Como es la E. Hay uno. Vendor sería buena. Seguís sumiendo barro de la torre. Muy bueno. Muy bueno. Ok. Se ves. No tiene. La vida completa. Es este. Jodido. Es jodido. Es jodido. Ok. Así que. Muy bien. Honestamente. No está. Mirando el minimapa. Ahora lo que sucede es que. La Wifi está en posición neutral. ¿Sí o no? Ok. Así que no. No ha hackeado. No. Genial. Es como ver un video. De un gameplay comentado amigo esto. Ok. Ya. Este. Ahora mismo está en una posición súper ventajosa. Porque Morde ha gastado su TP. Sí. Ha gastado su TP. No puede hackear. Aunque yo le saco ventaja de item. Y tiene poca vida. Así que lo que yo haría ahora. Es buscar iniciarle lo más que pueda. Así que como digo. Se es un campeón que. Este. Cuando hay minions. Tiene una chance de kill muy buena. Por el hecho de que. Te puedes tunear simplemente. Porque hay a minions. Con la E. Así que. En este momento. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Frisear. Sí. No pushar. Dar solo el last hit. Sí. Si lo. Si lo hace. Aquí los enemigos. Voy a estar muy contento. Sí. Sí. Porque ahora mismo. El mono está jodidísimo. Gastó la E. La Q. Le quise iniciar. Pero. No puede hacer. Mucho. Me dio el ranguito. Sí. Está bien. O sea. Por ejemplo. Aquí. Q. Está muerto. Sí. Eh. Listo. Está muerto. Perfecto. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Es como digo gente. A ver. Ah. Lo malo es que no dio. Oh. Qué lástima. Estaba muerto. Si me atrae la mano. Que tienen este. Eh. Habilidades que son este. Skill shots. Como Mordes. Y Mordes tiene literalmente. Todas sus habilidades son skill shots. Este. Así que bueno. Tienes que intentar moverte lo más que puedas. Cuando. Igual está muerto aquí. Bueno. Ahora sí voy a hacer flash. Ok. Está bien. Está bien. Perfecto. Perfecto. Igual aquí. ¿Sabes qué es lo que quería? Pushar. Pushar a muerte. Esto se pusha hacia él igual. Tienes que pushar a muerte. Y. A lo mejor buscar un dive. Sí. Porque ahorita saca el save. Está muerto. A ver. Si aquí no se viene. Es el mío de ánimos. Debería estar muertísimo. Si es. Esto es. Pushar. Cuando ves que el mío. Tiene tan poca vida. Vamos a ver si. Bueno. Igual está muerto. Bien. Muy bueno. Muy bueno. Sí. Mordes igual es un poco XD. Al hacer algo así. O sea. No entiendo por qué. Querría. Este. Acercar. Al este. Al set. Cuando él tiene mucho más vida. Que él. Una plaquita nomás. Sí. Porque sé que el morde no tiene TP. Estábamos viendo que. La UEFI estaba pushando. Para la torre del morde. Y él casi no tenía vida. Aquí lo que buscamos es diviar. Sí. Con toda la poca vida que tiene. Igual se es un campeón que divia. Muy bien. A mí me gusta hacerme mucho. El primer ítem. Este. Rompe avances. Si voy muy fedido. Cielo desgarrado. O si no. Rompe cascos. Yo me gustaría rompe avances. Contra el morde kaiser. Más o menos porque. Él está ganando la línea. Pero. Como ya empecé con el este. Ah. Claro. Y se compró. La escuadra de rey. Sí. Para. Está bien igual. Está bien. Está bien. Sí gente. Es básicamente eso. O sea. Porque igual hay un 3. A tu rival. Este. El como un poquito. ¿Cómo se llama? Como poca vida bajo torre. Oye. Anda por el dive. Si es que tienes la vida necesaria para hacerlo solo. Si no la tienes. Bueno. Pero sí me gusta empezar mucho más con el. Sí. Va. Con el este. Igual ahí estuvo muy bien tirado el dive. Igual fue como que. O sea. Si me lo compré por impulso. No porque quise. Fue por impulso. La E la usó para acercarla. No es como un foco XD. Ahora. Creo que se nota que manejo el campeón. Está que luchar lento. Ahorita mismo como viene la wave. De minions. Porque no sé si has visto mi auto. Si es lento. O sea. Obviamente. O sea. No se va a poner posición neutral. Tercero. Tal cual. Sí. Es lo que buscamos. Siendo un set. O siendo un campeón tan bueno en early. Muy buena E tirada. Está aquí con cuidado. Ok. No le doy W. No pasa nada. Igual set como yo tiene una relación muy buena. Ahora tengo que jugar más pasivo. Es mi tercero. Una gran cantidad de minions. Bajo torre. Este. Y van por delante. No busquen pushar rápido amigo. No busquen matar a los. Sé que mucha gente se espera y dice. Ay tengo muchos minions. Quiero formarlo más rápido. Vamos a pushar esto al toque. Vamos a hacer habilidades para pushar esto rápido. No. No lo hagan. Sí. ¿Por qué? Como dice nuestro amigo Animus. Lo que ha pasado es que él al hacer esto. Ha podido hacer que la wave no se quede en posición neutral. Si él pushaba rápido. ¿Qué pasaba? La oreja de minions llegaba. Llegaba la de él. Pero como no había minions aquí. Las orejas se iban a estampar en medio de la línea amigo. Aquí mismo. En medio de la línea. Lo cual iba a hacer que bueno. Él se tiene que exponer más para farmear Animus. También que morde. Pues está más cómodo. Porque él está por detrás. Por ende. Se puede refugiar más rápido bajo su torre. Pero. ¿Qué pasa? Si hacemos lo que hizo Animus. Y no pushamos de una a todos los minions bajo torre. Básicamente. Podemos hacer que. Mola tenga que jugar aquí. Tenga que farmear aquí. Y eventualmente poder iniciarle. Porque está muy expuesto. Se ha terminado el camino que tiene que recorrer para volver a su torre. Así que. Básicamente eso. Muy buena. Muy buena. Yo no tengo R. Tiene cosas chiquitas. El sí. Sirven. 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 También es algo muy cierto. Si no tienes R tú y el otro sí. Depende igual de qué tan podrás hacer la ulti de un campeón. Pero. Sí. Inclusiones normales. Si no tienes R no es la mejor pelear. Obvio. Estoy sin cooldowns. Cuando estoy sin cooldowns tengo que jugar más para atrás. Exacto. Muy buena ahí. Muy buenas tiradas. Dice. F***. Nuestro amigo Animus. Me lo meto tranqui. Este. Aquí. Me gustaría intentar que. Buena. Muy buena. Muy buena. Creo que acá se debería morir. Si te la crees lo matas eh. Bueno. Que se le doy un poquito antes. Siempre con ser chicos. Yo no me voy a hacer lo W. Y aparte que se cura un montón. Este. Lo mejor que pueda. O sea. Lo mejor que pueda. La única mecánica de Zed que me complica mucho hacer es cancelar la ulti de Morde con mi ulti. Ni yo sabía que eso se podía eh amigo. Es. Porque. Con un. Porque. Mi R. Es una supresión. Así que le puedo cortar la R a Morde. Pero me cuesta mucho. Cosas de main set eh. Cosas de main set. A ver. Igual. Eh. Con Gwen también puedes pasar algo así. Le cortas este. La ulti a Morde con tu W. Pero no se la pones en CD. Es lo malo. No se la pones en CD. Ya. Eh. Igual supongo que con Zed. O sea. Yo no sabía eso. Yo no sabía que le podías cortar la ulti a Morde con la ulti de Zed. Pero igual es muy difícil amigo. Es muy difícil. No me preocupes a mí mismo si tú no puedes hacer eso. Porque. Es algo. Muy difícil. Es como. Literalmente. Medir. Al. O sea. El frame ahí. Porque ustedes saben que la R de Morde es muy rápida. Es como. Te pone así. Te señala. Te juzga. Con su. Mazo. Sí. O no sé qué cosa sea lo que cara a Morde. Y te teletransporta a Brasil. Ya. Pero eso es muy rápido. Tienes que ser muy preciso. Lo cual. No me parece que sea una mecánica imprescindible para jugar el matchup. Creo que aunque él te lleve a Brasil. Igual le puedes ganar. Sí. Igual le puedes ganar. Es un campeón malo en early. Así que. Igual es un matchup ganable. Vale. Aquí. ¿Qué es lo que quería? Iniciarle de una. Si es posible gastar flash. Ahora vamos a ver qué hace nuestro amigo Animus. Aquí él está dejando que se lleve la placa de gratis. Aquí. Una Q. ¿Eh? No. Aquí. Claro. Aquí nos está fallando un poco de hecho de saber aprovechar nuestras ventajas. En este momento ahí tenemos ulti. Tenemos mucha más vida que él. Él acaba de hacer el W. Aquí. ¿Sabes qué es lo que pasa? Y lo digo yo que no soy main Zed. Pero sé cómo funciona Zed. Porque he jugado contra él un montón de veces. Aquí. Mira. Te voy a poner el frame exacto donde el Morde se podría haber muerto. Vas a verlo. Van a ver los chicos también ustedes. Miren. Aquí. Ah. ¿Se muere ese Morde? Esperen. 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 Cuando se muere el último minion. Aquí. Ahí mismo. Zed usa la Q. Tiene botas encima también. Van a ver. Creo que Morde no tiene botas. Usa la Q Z. Le mete la E. Lo pone bajo atrás. Está muerto. Sí. Es más que nada. Aprovechen esto chicos. Sí. A ver. Sé que es difícil también ver cuándo puedes matar tú a un campeón. Sobre todo cuando no eres muy este. ¿Cómo decirlo? Este. No sé. Cuando no juegas un matchup tan seguido también. Lo entiendo. Como dijo Van a ver. Que él no jugaba este matchup hace mucho. Este. Pero sí. Es más que nada ver eso. Ahora lo que les puede ayudar a mucha gente es ver. A ver. O sea. Pensar. Tengo todo. Tengo todas mis habilidades. Tengo flash. Este. Y tú tienes mucho más vida que él. Ok. Así que eso es algo que les puede ayudar para ver cuándo pueden ir por la kill. Sí. Así que nada. Este. Lamentablemente. Como ya se volvieron todos los minions. Morde se llevó una placa prácticamente gratis. Aunque yo tengo mucho más daño. Pero es que igual. Exacto. Ahí también está diciendo. Me gusta que también dices lo que yo pienso. ¿Sí? Y es como que dices. Yo también tengo daño. O sea. Quisiera lo poder haber matado. Y es cierto. Es cierto. Sí. Ahí el tipo estaba muerto. Sí. Lo malo ahora. Como digo. Es que. Un poquito más atrás. Es que. Ahora también le puedes iniciar. Y está muerto. Sí. Aquí Q. A ver. Vamos a ver qué hace. Vamos a ver. Bueno. Está muerto. Sube Shyvana. Buena. Bueno. Igual debería estar muerto. Shyvana. No creo que. ¿Debería matarle a Shyvana? Perfecto. Perfecto. Y ahora se ven aquí que falló un poquito. Aquí hubiera. Una ulti aquí hubiera sido perfecta. ¿Sabes por qué? Porque. La R de Z. Tú la puedes usar como. Un insecto. El izin. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos. Shyvana te está gankeando. Tú tienes R. Haces esto. El combo. ¿No? Q. Q. Te pones por delante de él. Para su torre. Y luego tú usas ulti. Y como estás aquí. La ulti va a. Hacer que él se aleje más de su torre. Por ende. El gank va a salir mucho mejor. Tu jungla va a tener mucho más tiempo. Para ayudarte a matarlo. Si en este caso. A ver. Igual la J no estuvo tan mal tirada. Porque. Lo acercaste. Lo acercaste a. Bueno. Este es un poco X. Esto es lo que tú ves en los clips de. De LOL. ¿Cómo se llama? A Rangle. Rangle. Ahí está. Rangle. Tienes que eliminar el ELO. Es eso. ¿Sí? O sea. Yo iba a decir que la ulti no estuvo. Si quieres salvarla. No estuvo tan mal. Entre comillas. Porque la acercas a. A Shyvana. Pero. No buscas eso tanto con ulti de Z. ¿Sí? O sea. Lo que tú ves con ulti de Z. Es más que nada. Sobre todo cuando. Tu jungla te está gankeando. Es este. Buscar. Alejarlo más de su torre. ¿Sí? En este caso. Bueno. Le haces un favor. Lo acercas más. Pero igual se murió. Sí. Igual se murió. Así que. Te lo puedo comprar. Te lo puedo comprar. Pero con condiciones normales. Yo te diría que hagas eso. Prácticamente siempre amigo. Siempre. Siempre. Sí. Este. Buscar alejarlo lo más posible. Necesariamente acercarlo. ¿Sí? A tu jungla. Porque es como que. Si tú lo alejas más. Igual tu jungla va a tener tiempo para acercarse. Así que no es como. Imprescindible hacer eso. ¿Ok? Bueno. Ahora que Morde murió. Lo ideal sería buscar pushar. Igual él tiene TP. Sí. Él tiene TP. Porque recordemos que. Lo usó. Este. Antes que Animus. Y el de Animus. Lo tiene ya en 20 segundos. Sí. Así que es muy importante tener en cuenta eso chicos. Usualmente lo que yo hago. Este. No. No sé de poner los hechizos en el chat. ¿No? Más que nada porque no. No lo uso mucho el chat. En partida. Pero. Lo que sí yo puedo hacer es. Timear con mi TP. El TP del otro. Sí. Lógicamente como. Animus se lo va a tener en 20. Y si sabemos que. Es parecido a operaciones de matemáticas. ¿No? Y si sabemos que. Morde lo usó. Antes que Animus. Entonces de hecho que Morde. Tiene. Y vamos a verlo ahora mismo. Lo más probable es que TP. Vamos a verlo. Exacto. Sí. Tal cual. No va a dejar que Animus. Lleve placas de gratis. Obvio. Sí. Y bueno aquí vamos a sacar otra. Perfecto. Listo. Lo vamos a base. A ver. No sé si ya tienen la espada del rey. Está ayudando a Shyvana aquí igual. Buena. Buena. Creo que se va a morir igual Eko ahí. Sí. Este. A ver. Esta sería una buena jugada. Si es que. Bueno. Bueno. Sí. Sí está bien. Igual. Creo. No le alcanzó Efe. Se morirá. Vamos a ver. Daño. Falló todo. Bien. Igual se murió. Perfecto. A ver. Eso sería una buena jugada. Sí. Ya te siguen. Está bien. Está bien. Está bien. ¿Saben qué pasó acá? Si me lo preguntas así fríamente. Yo no hubiera ido por esto. Yo no hubiera ido por esto. Más que nada. Porque como que yo estoy un poco conservador. En cuanto a gastar mis recursos. En otra cosa que no sea mi línea. Al menos en early. Ya. Es como. Acá tienes que gastar flash. Por una kill que ni siquiera te llevaste tú. Y lamentablemente por eso. Al igual sé que es importante. Sacar algo cuando matan a alguien de tu equipo. Pero en este caso. No sé si yo lo hubiera tomado. Más que nada. Porque como quería ver. Todavía tenía sistema en base. Sí. O sea. ¿Qué pasaba si aquí? Digamos. ¿No? Estás acá. Muelete a pea. Tienes un montón de tiempo. Porque. No. Todavía no. La oleada de minions está lejos. ¿Sí? Y has dejado los minions bajo torre. O sea. ¿Qué pasaría si aquí? Tienes sistema en base. Ya. Vaqueas. Te compras la espada. Este. Vas a línea. Sin gastar TP. Obvio. Porque tienes un montón de tempo. Es. Yo creo que es mucho mejor. Encima te abogas el flash. Todo por una kill. Sí. Es como. Aquí has gastado. Vas a gastar probablemente flash y TP. Vamos a verlo ahora. Tienes ítem. Pero vas a gastar TP. Obvio. Es obvio. Sí. O sea. TP justo cuando ya hay TP desatado. Amigo. Sí. Aquí quedan. No sé si lo ven. Quedan 15 segundos para el TP desatado. Sí. Lo cual. Creo que es el peor momento para gastar tu TP cuando uno se desata. Es en este momento. Y he visto que mucha gente hace eso. Ok. Por eso. En mi humilde opinión. Yo no hubiera hecho algo así. Yo con el tiempo que tenía. Vaqueo. Listo. Que venden Shevana. No me importa. Pero conservo mi TP. Conservo mi flash. Conservo mi summoners. Tengo mi TP en base. Vaqueo. Me puedo ir caminando a la línea. Y probablemente pueda hacer una. Oración a top. Cuando pueda. Más que nada. Si tú vas por adelante. Prácticamente siempre vas a poder este. Eh. Tepear abajo. De gratis. Porque es como que el otro top está a tu merced. Sí. Si tú pusheas. Él tiene que pues. Agerárselas. No porque es como. Él está por detrás. ¿Qué va a hacer? No puede responderte el push. Si tú pusheas. Tampoco realmente puede responderte el free. Es como que usted hace su merced. Ok. Y es por eso que tú puedes tepear. Cuando vas por delante. Sin temor a que. Este. El otro top pues. También te pee o te castigue de alguna forma. Así que es básicamente eso. Bueno. Aquí vamos a seguir. No tengo vision de morgue. Este pez ha saltado. Aquí tú lo pegas y lo matas. El asesorio. Amigo. El daño es real. Amigo. Jugar contra un set fed es horrible. Sí. Como digo. O sea. Como yo voy a decir. Aquí. Este. Tú le. Le inicias a morgue. Se vuelves. Tu. Tu perra. En. En un segundo. A la. Aquí con ulti. Lo mandabas para atrás. Y lo mandabas a dormir para siempre al morgue. Igual está bien. Me gusta que. A ver. Se trata que conoce el campeón. Sí. Nuestro amigo Anibus. Este. Porque está buscando iniciarle. Con la ventaja que tiene. Lo cual está bien. Sí. ¿Qué sería aquí lo que yo hiciera? Pues básicamente. Tengo hulan. Él tampoco. Es este. No pushar. Sí. Lo está haciendo. Está bien. Esperarse descaro. Aquí una QE. Perdió el canon. Para mío. Ya es horrible. Aquí una QE. Debería estar muerto. Es tú. Perfecto. Nuevamente eso. ¿No? Este. Nos está fallando un poco. El hecho de no dotgear. Las habilidades de morgue. Un consejo. Como digo. Muévanse. Así siempre. Muévanse. No parece. Pero las habilidades de morgue. Son muy fáciles de dotgear. Amigo. Sí. Así que. Con el hecho de simplemente. Moverse un poquito. En lo que pegan. No quedarse quietos. Ya. Hacen bastante. Para poder contrar. Las habilidades de morgue. No me lo puedo diviar. Porque no tengo W. Exacto. Si no me lo diviaría. Igual aquí. ¿Qué pasa? Usas ulti. Lo mandas para atrás. Básico Q. Está muerto. ¿No? Corríganme los main set. Si no. Si me equivoco. Igual está leco. Pero creo que está muerto. Sí. Sí. Mejor. Aguario estaba en top. Ok. Puede ser. Eq estaba en top. Así que. Capaz no. No era la mejor jugada. Lo puedo comprar. Tal vez. Lo puedo comprar. Vamos a ver aquí que sale. Sería mala jugada. Sí. Es lo que iba a decir. 1v2. No queremos hacerlo ahora. Realmente. Más aún cuando. A ver. Estamos por delante. Pero. No tanto. Va. No. No tanto. 2v1. No es como. Wow. Lo más impresionante del mundo aún. Tenemos daño sí. Pero no es lo más impresionante del mundo. Sí. De momento igual aquí. Como digo. More está. No está en merced. Porque él está por detrás. Está peor que nosotros. Va 1v3. Así que. Aquí con tal de no pushar. No hacer nada. Que nos quite la ventaja. Pues vamos a estar tranqui. Sí. Ahora aquí no. No le alcanza. Sí. Pero. Es lo que tienen que hacer gente. Sí. Si su jungla no les marca un dive. Lo más probable que pueden hacer. Y lo mejor que pueden hacer es. No buscar pushar. Yo veo mi wave. En este caso. Claro. Como morde ahora pushado. Bueno. Queda ir. Hay mucha P. Este. Seguir farmeando. Claro. Igual de todas formas como morde pushado. Este. Aquí. Claro. Pushas como loco. Y. Pues. Este. Este. Capaz. Este. Tu para la torre. Las mercuriales. Vamos a ver que sea. Animus. Y bueno. Que sé. Ojalá no va que. No. 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 Y sé que este pack no me conviene. Porque no es pre canon. Pero es que. El marro ya debería estar llegando a línea. Yo tengo mucho oro. Sí. Nos entendemos. Nos entendemos. Eh. Es un poco interesante. ¿No? Que. Animus ya ha dicho. De todas formas. Tengo mucho oro. Cuando. Tiene mil nomás. Eh. Nunca hagan eso gente. Si es solo vaquear por unas botas. Eh. No lo veo. No lo veo. Si aquí. ¿Qué es lo que yo hubiera hecho? Y creo que es. La decisión correcta. De hecho es. Buscar tumbar la. La torre amigo. O dejarla en coma. Aquí tú te pones a. Atacar a la torre. Tiene tres placas. La dejas a una amigo. La dejas a una. Sí. Este. Ser es un campeón. Que toma demasiado rápido. Tres placas. Más aún cuando. 12 vueltas. Espada del rey arruinado. Sí. Así que. Esa era la jugada. Vaquear solo por unas botas. Es como. Ok. Tiene las botas. Pero. Realmente son importantes. Contra un campeón. Que ni cese tiene. La respuesta es. No. Sí. No. Aquí. Como digo. Tú te quedas. Atacando a la torre. Este. Lo dejas a una placa. Luego. Matas a morde. O le bajas mucha vida. Lo obligas a. Regresar a la base. Listo. Tienes la primera salida de torre. Con las cinco placas amigo. Eso es. Más o menos. Creo. Mil. Cien de oro. Aprox. Sí que te has llevado solo por eso. Cambiaron el agrietador. Es demasiado. Hay que hacer rato. Un juego buena. Así que. No. No sé. Si lo cambiaron. La itemización no. No sé. Está haciendo. No sé. Ojalá la cambiaran. Pero. No la han cambiado. A ver. Aquí. ¿Qué vamos a hacer? Este. Busquen y hacer el amor de lo mejor que podamos. Aquí Frisiel estaría. Bueno. Me gustaría ir. Abajo. Vamos a ver qué sucede. Lo mejor de todo es que como morder también está buscando farmear. La web va a estar fisteada el mayor tiempo posible. ¿Ok? Yo creo que ya debería. Ajá. Ajá. Claro. Por ejemplo. Bien. Perfecto. Debería estar muerto. Debería estar muerto. Bien. Por ejemplo. Claro. Lo temió mal. Sí. Lo buscó. Igual está muerto. Igual está muerto. Una A y está muerto. Sí. Me está demasiado bien los daños de Zed. Puto close. Conchísimo. Para saber que igual. Aunque el taller no me doble. Me quedo parado. Igual está muerto. ¿No? Sí. Bueno. Ya se van a ir las placas. Así que buscar. Focusear la torre está muy bien. Perfecto. Perfecto. Ahora mismo. Este. Viendo el mapa. Tenemos en cuenta que Sibir también quiere tumbar. Miren eso. Vamos a ver qué se la lleva. Vamos a ver si Ánimos lo se ve bien. Sibir también está tumbando la torre. Vamos a ver qué se lleva la primera zona de la torre. Supongo que él, de hecho. Creo que alcanzó a tumbarse. Uy, gente. Cuántas veces ha pasado algo así, amigo. Es muy gracioso cuando algo así pasa. Pero una mala anima se lo llevó. Sí. Perfecto. Perfecto. Lo midió muy bien. Sí. Me gusta cómo lo midió. Porque fue como que se llevó todas las dos placas. Desaparecieron las placas. Dejó de focusear a la torre. Lo cual está muy bien. Por el hecho que ya no tiene sentido seguir pegándole. Si es que ya tienes la torre conquistada. Sí. Ya a punto de caer. Ya es tuya la torre. A no ser que estén compitiendo por la primera sangre de torre. Pero lo midió bien. Igual no vio el mapa. Así que no sé si fue algo a ciegas igual. Pero lo midió bien igual. Me gustó cómo lo midió. Sí. Más que nada. Porque tú quieres dejar la torre viva. Cuando no hay placas. Por el hecho que le haces perder farmeo a tu enemigo. Haciendo eso. Sí. Porque la torre. Oye. Es experto en matar minions. Mata muy rápido a los minions. Y de esa forma. Tú cuando tienes la torre. Como digo. Conquistada ya. Tú puedes decir cuándo tumbarla o no. Básicamente. Aquí lo que pasa es que tú puedes dejarla viva. Es decir. Bien. Tiene tiempo. Para. Que pueda matar a más minions tuyos. Y de esa forma. Deniegas farmeo a tu enemigo. Sí. Es una de las formas de denegar farmeo. La otra es el freeze. Ok. Pero sí. O sea. A ver. En LOL no hay una mecánica como en Dota que te haga. Este. Denegar farmeo. Sino es que digamos. Esto es denegar farmeo. Sí. Pero hay formas de hacerlo. Como digo. Una de esas. Es esa forma con la torre. Y la otra es con el freeze. Ok. Así que muy bien aplicado. Me gustó. Me gustó. A ver. Vamos a ver ahora qué hace. Ahora sí. Es un nuevo back amigo. La chivana está para este lado. La leona debería estar cerca de la chivana. Ah no. Creo que no he contado. Pero actualmente estoy en el de platino. Platino 3. Que creo que está aquí abajito. Exactamente. Sí. Platino 2. Me está costando ganar partidas. Ya que he tenido equipos muy malos. Ajá. Un clásico. Y no me gusta eso. Porque la soportaba muy lejos todo. Como para. A ver. Este piado. Está bien. Está bien. Claro. Aquí también lo que ni hemos dicho. Está bien. Porque es como. Leona. Amiga. ¿Qué estás haciendo? Guardando. Ni siquiera guardeado el heraldo. Como para decir. Ya. Ok. Te lo compro. Ha guardeado abajo al heraldo. Por nada amigo. Porque. El juguero está viendo para abajo. Está bien. El soporte. Tienes que ir por donde vaya tu jungla. Tu jungla quiere ser ese dragón. Lo cual está bien. Porque es una shivana. Es una shivana que. Se beneficia de drakes. Ya pues. Tienes que seguirlo de hecho. Guardiar la zona donde tu jungla quiere hacerse el objetivo. Ese juguero no sirve de nada. Así de siempre. No sirve de nada. Y si quieres tener el heraldo. Como para decir. Ya bueno. Además me da visión del heraldo. No. Nada que ver. No sabe cuándo. Tienes que rotar con el jungla. Está bien. Nos entendemos. Nos entendemos con Animus. Está bien. Está bien. Bueno. Ahora aquí. Aquí que procede. Cuando no tomas la torre. Seguir pushando. Seguir pushando. La que tú está muestísima. Quizá capaz. Si veías un poco antes. Capaz. Se puede ser tepeado. Puede ser. Sí. Yo creo que sí. Sí. Por ejemplo aquí. Ahí. Ahí mismo. Claro. Igual ahí la jaló. La que tú está muestísima. Sí. Era muy rápido. Te preocupes que no hayas tepeado. Cuando veas como tipo. Me encanta que yo te digo algo. Y él me responde. Dice lo mismo amigo. Vea que se va a ganar conmigo. Si voy allá. Me voy a suicidar nomás. Ah. No creo que tanto así. Pero. Eres un set fedeado. No. No creo que tanto así. Pero. Capaz si pudieras tepear. Pero. Te lo compro. Que no lo hayas hecho. Porque. La jugada fue muy fortuita. Fue muy rápido. Que sí la borraron de una. Y le voy a dar un shutdown a la. A la esta. Aquí tengo todo igualmente. Exacto. Pero. Me responde. Me responde. O sea. Igualmente intentando hacer cosas. Pero. No. Tratando de. Pucha. Hay cosas aquí. Tienes que tener cuidado con esta. Vamos a ver qué sucede. Una de ahí. Debería estar muerto. ¿No? R. Uy amigo. Ultió justo viejo. Igual debería aquí estar. Muerto por Leona. No. El blue no. El blue no. Está muerto igual ¿no? Ah no amigo. Qué lástima. Sí gente. Siempre sigan la jugada. Siempre sigan la jugada. Aquí saben qué es lo que falló. Básicamente esto. Ánimo siguió a Fukushima. Creo que le da la Q. Exacto. Le dio la Q. Eso no es que nada porque no vio el mapa. No vio el mapa. ¿Y qué hace? No sé si está jugando con cámara bloqueada. Me da la sensación. Creo que sí ¿no? Creo que sí. Porque. Es muy raro como. Pasa todo. O sea. La vista ahora mismo es muy rara. No sé. Creo que sí está jugando con cámara bloqueada. No. No estoy seguro. Pero este. Básicamente es eso ¿no? A ver. Le das una habilidad al blue. Cuando Leona está estuneando a Eko. No. No es lo mejor tampoco. Sí. Siempre seguir la jugada. O bueno. Al menos estar atentos a la jugada. Lo suficiente como para ver si. Este. Si es worth seguir. Ahí obviamente era super worth seguir. Me confundí. Vamos a ver qué sale. Ojalá sigas a Shibana aquí. Está bien. Ah qué lástima. La rotearon F. Igual no pasa nada. Ya mucho, mucho, mucho. Sí. Es mucho. Yo así. Aquí tenías que ir a top. Tendrías que ir a top a seguir pushando. Shibana. Aléjate weón. Estamos gestionando un video. Listo. Mucho. Está bien, está bien. Aquí es mucho tiempo perdido. Sí. Es como. El jugador ya terminó hace tiempo. Tú no has hecho nada hace tiempo. Y Morde está tumbando. Así que aquí el video hubiera sido ir a top a seguir pushando. Sí. Evitar que Morde. Siga tumbando. Evitar seguir perdiendo minions. Aquí hubiera estado en la teamfight. De acá. ¿Sabes? Lo haré salido mal. No sé por qué. No me fijé bien tanto en. Debería estar muerto. Morde, eh. Debería estar muertísimo. No. F. A ver. Uno se puede preguntar si ir a Warfit la wave o si ir a Morde. Yo creo que te daba el tiempo para hacer ambas. Sinceramente. Creo que te daba el tiempo para hacer ambas. Porque eres un set con una habilidad de movilidad. Sí. Que ensinó que te hable de ese movimiento cuando, este, que sigues a alguien. Así que. Me gustaría farmear más, pero no tengo dónde. Aquí ya sería muy peligroso. Capaz lo mejor hubiera sido inicial. A ver, igual no es nada. Nada por lo que pelear. Así que. Te lo puedo comprar también. Y seguir. Lo puedo comprar. Estaría demasiado expuesto. Podría vender la espada, pero. Aquí hay un este. Muy buen TP. Vamos a ver qué sale. Aquí habría que iniciar. Realmente. Quiero no tirarme. Cuando venga Shyvana. Claro, claro, claro. Esa más que una toma de decisiones. O sea, ver cuándo. La WTP no está mal. Puedes hacer algo. No, hay que defender esto. Lo único malo es que, claro. Kittin está abajo. Shyvana ni estaba. Dos versus cinco. Creo que no lo queremos amar, de hecho. Nada. Queda seguir y aguantar. Lo bueno de todo es que has jugado muy bien la fase de líneas. Muy buena, muy buena. Aquí una R a la Sibirera. Buena R igual. A ver, te lo guardaste bien. Te lo guardaste bien para el Thresh. Buenísima, buenísima. Sí. Eso es todo muy bien. A ver, de hecho que la gente que no conoce muy bien a Zed se va a exponer de esa forma. O sea, se van a dejar de stunear. Van a ponerse el rango de tu E. Yo no me voy a poner ahí. Claro. Entonces, este, es como... Puedes aprovechar eso. Y bueno, una triple. Cagado de risa, amigos. Cagadísimo de risa. Aquí tumba en mid. Perfecto. Deja tocar la siguiente torre. Nice. También está muy bien. Tiene la Lux. Mucho. Y luego, bueno, terminamos la chamba en mid. Vamos a top. Sí. O también podríamos descalear. Pero como ya está alto por la zona, prefiero vaquiar. También puede ser. Tiene la Fiel de Oro. Tienes ítem en base. Tienes este rompe avances. El cual es otro ítem muy bueno. Con Zed para buscar chaysiadas. Tiene el segundo ítem. Ahora yo debería ser... Así que no está nada mal. Este ítem. Que creo que... Igual, gente. Siempre recuerden gastar sus wards. Si es algo que me estoy dando cuenta. Dos wards. No he puesto ninguno. Aquí un ward en la jungla hubiera estado muy bien. Muy bien. Aquí estabas por lobos. Quisiera poner uno en lobos. Hubiera estado muy bien. También este minuto ya les recomendaría cambiar el trinket azul. Hace rato en realidad a nivel 9 lo puedes tener. Así que el trinket azul está extremadamente roto. Así que también les recomendaría eso. Y también... Si se dan cuenta, él tiene un espacio. Tiene un espacio disponible en los objetos. Y tiene oro suficiente como para comprarse dos wards. Así que es muy importante eso, gente. Siempre los voy a joder con la visión. Pero es porque la visión gana partidas. No sé si lo conocí. Mira, aquí también hubiera estado genial hacerse un objeto de MR, amigo. Son tres APs. Tres APs, una D. O sea, aquí tú te compras... No sé. Malmortius. Probablemente Malmortius porque estás fed. O... Ya, por última, ¿no? Como tienen un morde. Fuerza de la naturaleza para correr infinito en teamfights. Este... Y alcanzar a quien sea. A la SIVEN si no tienes fantasma y ulti. Hubiera estado muy bien también, sí. Quizá te lo buildees. A ver, yo usualmente objetos contra... El team enemigo. Así de tanques que me den MR o armadura. Yo les compro de tercero usualmente, sí. Así que aquí hubiera estado bien, tal vez. Porque el eco igual. Compártelo. Gente que igual se puede armar armadura. Y luego dirá algo. No. Yo diría hacerme esto. Y después algo contra la P. Ok. Es válido también. Y por último, Black Cleaver. ¿Está bien? Porque si no... Pero más que nada, o sea... De hecho que en este minuto de la partida, quizá tú te compras un JT de MR. Es prácticamente inmortal en teamfights. Estás feriado. Sí. Y probablemente la partida simplemente por esto se acabe antes. Porque las teamfights la van a estompear. ¿Entienden? Quedo muy expuesto. Porque lo único... Resistencia de magia tengo esto. Sí, así que... Contra esto, esto, esto. Y el 3 es que igual pega un poco P. De momento igual aquí lo que quedaría es seguir pushando nomás. Seguir pushando. Vamos a pushar. Lo malo es que he matado abajo. Hay Drake en 20. Es una putada. Pero cuando ven ustedes que su equipo ha muerto, ya no tiene sentido ir al dragón. Por más que el jungla esté en top, pero... A ver, son 3-5. ¿Es worth pelear eso? Realmente creo que no. Igual, no está yendo el dragón, el jungla enemigo no está yendo. Así que capaz lo podrían pelear. Este... Pero no tienes TP. Así que no puedes llegar a tiempo realmente. No, no te pides como para ir. Exacto. Así que aquí la jugada... Que mejor veo es... Tumbar la torre. Sí, tumbar la torre. 700 de oro. Puede llegar a ser worth it. Sí, así. Pasar todo. De hecho... Aquí hay alguien, ¿eh? Vamos a ver quién viene. Está el morde. Ok. Aquí una doble Q a la torre. Perfecto. Esto es un poco putada por el hecho que te ha... Claro, te ha ultiado bajo torre. Igual lo matas, ¿no? Sí, está muerto. No. A ver, igual está bien esto. Está muy bien. Y casi no lo mato. 2-2 abajo. Te vas a robar el blue ahora. A ver, esto está bien. Te lo puedo llegar a comprar. Lo único malo es que... A ver, quizá... Está lento cuando no tienes TP. Y tú eres el... Digamos, el fed de tu team. Capaz es lo mejor, pero a ver... Igual tu team no es que vaya tan mal. O sea, sin ti tienen cuánto? 19 kills. Es puro básico, man. Está bien igual. Si encima aquí lo matas, perfecto. Sí, o sea, creo que la jugada estuvo bien. Eh... Pero, usualmente... A ver, ¿qué pasaría si mi team está más por detrás? Digamos, yo voy 10-0. Y... No sé, en score global tenemos, no sé... 15 kills. De hecho, que es importante... Estar con tu equipo cuando no tienes TP, ok. Sí. No quiere decir que eso lo hagas siempre. Pero claro, no, porque a ver qué pasa si no estoy con mi equipo. Si la cosa se complica, puedo tirar TP. Voy 10-0. Pero, este... Tumba la charla requerdo. 700 de oro para mí. Me sigo fedeando. Sí. Todo por un Drake que... Ni siquiera es alma, así que no es como... Lo más imprescindible del mundo. Voy a tirar TP mejor. Así que... Te animas a llevar tu team. TP, bueno, para asegurar, te lo puedo comprar. Aunque fue innecesario, pero es que... Prefiero... Lo único que ahora haría, sí, es irme abajo. Sé que conmigo no van a pelear. Lo único malo es... O sea, ellos... Es este, la Caitlyn. No van a pelear contra mí. Que no sé por qué no está buscando ir a mí. ¿Me puede haber guardado mejor? Sí. Si se lo hubieran podido robar, o estarían más cerca, también. Claro, igual el guard no fue lo mejor, creo. Creo que había otro guard por aquí. Exacto, mira. Aquí había un guard, se ven. Al costado de este bush había un guard. Ahí quizá hubiera estado mejor, pero de todas formas... Ya todavía estaban muertos cuando te pillaste. Así que, bueno. Es básicamente eso. Igual, no me parece malo por el hecho que... Este... Estabas así guardando en la oferta. Aquí yo saco tres leves igualmente y tengo mucho daño. No sé qué sucede aquí. Aquí el Thresh está buscando guardiar. Creo que la van a matar, eh. Sí, ¿dónde te sentás? Se sentó en la... En la torta, o... Está bien, está bien. A ver, aquí con la ventaja... No creo que tú a veces está trolleando, creo, ¿no? Porque solo la veo en bot a la Caitlyn. Creo que está trolleando. ¿No? ¿No son los varones? Sí, así que... Yo estoy... Realmente como ese... Falta ese daño de Caitlyn. Varón, varón, varón. Quizá no es lo mejor. No es lo mejor que se... Porque son como uno menos ahora mismo, ¿no? Caitlyn está abajo, es como... XD. Pero ya bueno. Igual el soporte muere. De todas formas, aquí campear me gusta. Me gusta campear. Por el hecho que aquí Zyko se acerque pensando que ustedes van a ser el... Varón, justamente. Aquí debería morirse. Está bien, está bien. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Pero Varón diría que no sería lo mejor hacerlo, realmente. Igual la Caitlyn está splipuchando. Exacto. Caitlyn está splipuchando. Está trolleando. Cuando ves que no les está splipuchando, gente. Y va mal encima. Está trolleando. Así es. Lo que no me gusta es de que estamos... Queriendo hacer algo sin la Caitlyn. No tiene sentido que Caitlyn en este minuto esté en bot. Cuando hay Nashor, acaban de matar a alguien. Lo más normal es que el... El ADC, este coso, sube en mid. Pero bueno. De hecho que está trolleando. Y aunque va... Igual está bien. Ok. Hago esto. Y la matan encima. Imagínate. Igual ahora que hay dos abajo, podría ser. Podría ser el Nashor. Vamos a ver qué pinguea Shibana. Shibana está yendo. Quizá no quiere iniciar. Vamos a ver qué sucede. Eh... No, nada. Igual hay un guard. Vamos a ver. No. Está como que sí, como que no. No. Dice que no. Bueno, ya. A ver, escuchando que había dos abajo, quizá hubiera sido buena jugada. Pero... Como que el otro tiempo se movió un poquito tarde. Igual acá se llevan a... La Leona debería ser muerta. Se convivió bien. Pues se convivió bien. Aquí inicial, con todo, con todo. Maldas a todo el mundo, eh. Perfecto, perfecto. Muy buena, muy buena. Muy buena iniciación. Se nos viene la E. A ver, el flash es un poco innecesario porque es el sub. Esto, 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 esto. Es como que gastar recursos en algo que realmente ya no importa. Como matar al sub. Igual creo que estaba muerto. Igual sé que es para asegurarlo, pero tienen que ver muy bien eso, gente. O sea, medir cuánto es necesario va a ser algo. Medir cuánto es necesario va a ser algo. Gastar algo. Porque lo hacen. Así que en ese caso, pasar el flash solo para el sub. No lo veo. Más aún por eso no matan podrás en teamfight. Teniendo en cuenta que son una Lux y una Sivir. O sea, tienen una backlane jodida. Sí, tienen una backlane jodida. Así que llegar a ellos con tu E. Flash E. O sea, perfecto, ¿no? Bueno, aquí toma la torre. Perfecto, me gusta. Ahora sí, tienes ya el ítem. Sí, el ítem comprado. Así que vamos a ver este... Tengo tres lucas ahora. No puedo seguir más. A ver, supongo que ahora... ¿Cómo es esto? Y ahora es este MR. Sí o sí necesito resistencia mágica. Sí, para asegurarla, más que nada. ¿Ví? ¿Por ahí que Zed se está armando Jackshot? No sé por qué. Yo no quiero. Interesante. O sea, igual no sé si está bien, si está mal. Me está tardando mucho en comprarlo. No lo he visto mucho en realidad con Zed, eh. Pero bueno, igual sé que te compres MR. Fuerza naturaleza me gusta. Me gusta Fuerza naturaleza. Está bien, está bien. En un minuto sale dragón. El Morde no sale de top. Exacto, como en un minuto sale dragón, lo mejor que vamos a hacer ahora es ir a top por el hecho que tenemos TP para llegar ahí en un Santiamen. Así es siempre, sí. Así que pues... Uy, qué mala iniciación. Igual, teniendo en cuenta que es jodido esto, también es bien jodido, por el hecho de que Kitten está trolleando. Así que bot, no podemos tocarlo porque está ahí. O sea, ir ahí sería una pérdida de tiempo. Sí, es así como se juega con un troll. Y básicamente pues tienes que ignorarlo. Es como si no existiera. No, la verdad creo que sí están. Y no pues ir a la línea donde está él, básicamente. Así que pues bueno, vamos a ver qué pasa. El team quiere hacer ese balón, lo cual me gusta porque Sibre está abajo. Sí, y Sibre es una de las que mejor va del team enemigo. Aquí si matan a Aiko podría ser, de hecho. Sí. Aquí debería que te juntes. Estamos peleando cosas en la Kitten, igual me preocupa eso. Igual está bien porque Sibre está abajo, de todas formas, viendo el mapa. Yo prefiero estar aquí. A ver, creo que Morde se va a morir, perfecto. Está muerto, está muertísimo. Ahí, ¿volviste todo en él? Como que te... Exacto, te dejó un poco vendido frente a los otros. Me voy, me voy, me voy. ¿Sabes lo cual fue el problema? Me prefiero estar aquí. Eh, esto. El problema es que ha pasado es esto, básicamente. Te has quedado aquí esperando... Ah, que Morde sale. Es como tú estás así. Espero, 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 espero. Así como cuando esperas a alguien que llega tarde a una cita. Tal cual. Mientras tu team está intentando matar a Aiko. ¿Qué más importante? Matar a Morde, que va, creo que 1-7. O matar a un Aiko, que es el jungla. Va relativamente bien. Y si lo matan, pues hace buenos los objetivos. Obviamente, matar a Aiko. Sí. Lo importante es que sí llegabas, de hecho. Sí llegabas y no te podías seguir a esperar a... A... A este... A Morde. Y ¿sabes qué es lo más gracioso? ¿Qué? Si tú no intervenías acá, Ani igual se salvaba, ¿no? Porque es como, a ver. Sale de la ulti. Aquí Ani va a flashar. Flashó. Está segura. Listo. Sobrevivió. Y tú puedes saber en ese tiempo haber matado a Aiko. De hecho, no. Por eso, gente. Priorización. Tienen que priorizar. Priorizar lo que van a hacer. Ok. Por me voy, me voy, me voy, me voy. No tengo W. Pero es porque, bueno, que... Entiendo que es difícil jugar sin A.S. Ahí, ahí. Ahí, bueno, estás bien. Entiendo que es dificilísimo jugar sin A.S. De hecho. No me están pingueando. Estén muy mal la W. Así de siempre. Sí. Pero no podemos hacer mucho en cuanto a eso. De hecho. Así que estás a comparar. Este ya lo tienes. Me gusta. Sí. Ahora en Chief Fire es muy poderoso. Te vas a ver mucho ese movimiento. Sí. En este caso, TP abajo. Me gusta para ayudar a Ani. Este... ¿Podré haber... Exaguar el Drake ahora? ¿De smoke? A ver. Como están en bot. Voy a iniciar. Sí va a ayudar a Caitlyn. De hecho. Diría que sí. Vamos a ver qué pasa. Si a Caitlyn ya solo está bien. Me gusta. Lo único malo es que... No. A ver. El keep mismo no está en el varón. Es lo bueno. Oh. Uno por uno. Está bien. Está bien. No resultó tan troll igual. Uno por uno salió. No es un sacrificio de la Caitlyn. Sí, sí. Buen sacrificio. En este caso, yo sí tendría a ser Menasher. Sí. Más que nada porque tiene su ulti. Y también la ulti de Zed se puede usar para, básicamente, este... Mandar para atrás al jungla rival cuando quiere robarse un Nashor. Si en este caso, como Sibir es la que mejor va de su team, aquí un Nashor podría haber estado bien, amigo. O quizá campear. Lo único malo es que Team nos está siguiendo. Por eso jugar solo Qs a veces es un poco jodido. Por hecho que hacer jugadas así no se pueden hacer muy fácil. Exactamente. Todos pusieron un var ahí. Acá, Shibana quiere iniciar. Lo único malo es que... Me estoy dando cuenta que falta un poco de map awareness, eh. O sea, es como... Tú al toque ves a un enemigo en el mapa, yo creo que deberías ver lo que está sucediendo para ver qué pasa. O sea, miren a Faker nomás, ¿no? Es como él... Tan claro, está mirando el mapa y es que tiene sentido, ¿no? Porque a ver, tú mirando el mapa, mirando lo que pasa, puedes saber qué gasta un enemigo y todo eso. Lo cual es muy importante para ver si tú luego ayudas. Y ya sabes que no tiene el rival que ha gastado, ¿ok? Sí, pelear. Así que es eso también. Único malo aquí, a ver. Nadie y dos Shibanas lo mataron. Y esto abre la grieta para que el enemigo pueda hacer ese nacho. Vamos a ver si lo hace. Igual está yendo por ti. Eko está muy tocado igual. Debe estar por la Lux cerca. Pero es que ya mucho no podemos hacer. Sí, sin el juego era imposible hacer algo, ¿no? Ahora mismo. Queda farmear nomás. Sí. Ah, igual esto ha sido como un poco monólogo de jugar en top. A menos que ya haga esto. Pero a ver, teniendo en cuenta que Caitlyn está todo el rato abajo, no se puede hacer mucho más. A menos que ya haga esto. En este caso, me gusta lo que vas a hacer porque estás feriado, ¿eh? Vamos a ver si puedes matar. Tiene ulti. Eko, ojo. Pero probablemente fue José de Samord. Vamos a ver qué pasa. Ok. Aquí debes ganar, le ganas. Le sacas tres niveles, ¿eh? Le sacas tres niveles. No te baja nada. Tienes el megal encima, no. Está bonitísimo. Vamos a ver si te puedes escapar luego, ¿eh? A ver, lo matas con lo que daño verdadero. Listo. Bien. Por eso, por eso no te lo he hecho. Hasta a veces me lo compro con Gwen. Es un objeto demasiado bueno. Al igual creo que acá te sentaste mal. A ver, vamos a ver. Mataron a Caitlyn. No, no tenía la W. A ver, un poco triste por el hecho que te fuiste por abajo, ¿no? Te fuiste por abajo y eso nos jode porque ahí estaba viniendo la gente de Envid a ayudar. Y Eko, pues bueno. A ver, lo único aquí discutible es que es eso. Te fuiste por abajo. No sé si había otra salvación, pero sí. Lamentariamente gastaste todo el morde. Ulti todo. Y, bueno, te quedaste sin nada, básicamente. Y eso dejó un poco vendido. Pero bueno, igual. Chances se puede comprar. Uno por uno. Lo malo es que tú seas feliz, dabas botín. Morde no da ni mierda. Igual por esto me quería hacer. Pero igual. A ver. ¿Es worth it? Diría que no. Pero a ver. Uno por uno al menos. Sí, le está muerto también. Sí, no es como que tu team no haya hecho nada. Se puede comprar así. Ligeramente, diría. A ver, ahora está haciendo a topi. Mataron al sub, perfecto. Mataron al sub. Esto debía ser un Nashor, ¿no? Sí, ya era hora que tu team iniciara. Sí. Ya era hora que tu team iniciara. Vamos a ver qué pasa. Aunque tiene que seguir pegándole al Nashor, exacto. Lo malo es que la Ketil es muy trolla. Miren a dónde se está yendo. De la Ketil. Exacto, exacto. Es muy trolla. Esta partida igual es muy interesante de analizar por el hecho que... Es una Ketil. O sea, no es una partida normal por el hecho que hay un troll. Sí, es lo malo. Sí. No es una partida normal. Es una partida que no suele pasar esto. Pero bueno, me sirvió para escaparse. Es una partida así, es difícil por el hecho que no puedes analizar mucho porque es como si estés jugando con uno menos, amigo. Sí. Es lo malo. Y se murió la Ketil. Analizando así a grandes ajos. No, yo no voy. Es una buena partida igual para nuestro amigo Animos. Lo único malo es que... Quiero ver cómo acaba. Porque no sé si va a ir a perder por un troll. Espero que no. Oiga, Ketilin. Ketilin. Ok, aquí te compras. Está bien. Si tienes el oro para hacerlo, ya no tienes más espacio. Así que perfecto. Buen elixir. Aquí tienes que responder, mid. Obvio. Si lo malo es que estás solo y eres un Zed. Pero ahora eres un puto raid vos ahora mismo. Como que tienes 5k de vida. Vamos a ver qué pasa. A ver, aquí. No te recomendaría hacer... Oh, no. Estás muerto, eh. A ver. Te vas a hacer el flash. Nada, chicos. O sea, es simplemente dejar. Dejar que caiga. No vas a perder por una torre tier 2, de hecho. Porque Ketilin tiene la ventaja también. Dejar que caiga nomás. Y listo. No, yo me voy. No arriesgarse por las puras. Sé que todo el mundo quiere defender, pero... Es como... Son tres. Es difícil. Encima está Sivir. No puedes llegar a ella tan rápido. Quedó con nuestra vida. Ok. Igual a Shibana se la sacó. Se la sacó, se la sacó. Bueno, doble. Perfecto. Nice. Nice, nice. Ahora, aquí quedaría ir a Drake, ¿no? Debería estar muerto. Ah, la cadena es ese, huevo. Listo. Perfecto. A ver si hay control y todo van a ganar. Lo cual me gusta. Espero que sí. Igual con los juegos Zed me gusta mucho esta alma. Bueno, aquí se pone en el Drake. Perfecto. Esta es una alma muy buena para Zed. Sí. Más que nada, pero es un campeón que depende bastante de alcanzar sus objetivos. Chasear. Y bueno, obviamente, la versión de un momento que tienes es perfecta. Con Zed. Con Wayne me gusta muchísimo también. Aquí quedaría seguir aprovechando el Nashor nomás. Bien, van a tomar medio. Me gusta. Ahora, como Caitlyn al fin hizo algo bueno. Aparte de matar a Sivir 1v1. Es pushar abajo ahora. Que vos estás haciendo top, lo cual está bien igual. Sí. No es como que podamos confiar mucho en un troll de todas formas bien. Perfecto. Me gusta eso. Siempre. Ahora es mid, luego tienes que abrir una de las sidelines. Perfecto. Nice. Listo. Cae. Habrá que intentar iniciar cuando tiene las dos torres. Igual es un poco jodido. Shibana había vaciado. Se muería ni por nada, básicamente. Sí, eso no queremos hacer gente. Siempre. Puedes decir que quizá falta un poco de map awareness. Por el hecho que no estaba Shibana. No estaba Shibana en la teamfight. Ojo. De él están muertos. Ojo. La Caitlyn hizo algo. Ya es la tercera vez que hace algo. Ahora espero. Está bien, está bien. O sea, troll y todo. Ah, lo que me llega del LOL, gente, es que hay gente buena, pero Zuego es tan mierda. Zuego los ciega tanto que los hace trollear, amigo. Si va el morde o te pego. Esa Caitlyn no es mala. La Caitlyn no es mala, pero es una puta trola que tiene el ego muy grande. Y no puede aceptar que se la cogieron en fácil línea. Así, se la cogieron sin vaselina. Y no puede aceptar eso y por eso empieza a hacer huevadas. Pero es bueno, o sea, ya lo acaban de ver. O sea, se ha soleado a una persona que tiene 21 kills. Tenía ángel guardián. Bueno, si quieren... Imagínate. Trollando, entre comillas. Imagínate que un troll te solee. ¿Cómo vas a hacer con mi full build? Imagínate. Sí. A ver, de momento, sí, anime que tiene la full build. Este, está bien, está bien. Aquí diría que es, obviamente, ir a bot, abrir la última línea que falta. El amor es que lo dejen la pasta. No perder tiempo en jungla porque es como... A ver, alguien... Exacto. ¿Por qué hacer los raptors cuando tienes full build? Exacto, exactamente. Aquí es no perder el tiempo en esto. Y es simplemente ir abajo. Sí, es ir abajo. Un minuto. Y este... Abrir la última línea que falta. Y con toda la presión que tienen, les llega a minions de todas las líneas. Todo. Listo. GG, sí. ¿Por qué no entiamos? Ya que no tenemos celeste. Pero igual me gustaría tirar el inhibidor. Exacto. A ver, pues ya haces esto y ir de abajo es la mejor opción. Sí. Es como que LOL se basa en una serie de pasos para ganar y uno de estos es básicamente abres mid, listo. Te vas a sideline, abres esa línea a la que has ido y luego abres la última línea. Y listo. Esperemos. Igual acabo una iniciación de Leona y listo. Esperarla. Falta la Caitlyn. Vamos a ver. Caitlyn igual está flanqueando. Caitlyn asesina. Podemos pelear. La Caitlyn es asesina. Bueno, bueno. Igual ya. Aquí GG, sí. Un trámite. Un trámite, un trámite. De hecho. Ah, casi no. Aquí se puede enviar realmente sin Nashor, ¿no? Aquí te pones a pushar mid. Ahora tomas eso, pushas mid. Listo. GG. Sí. No seguiré por la kill. Sí, aquí. A ver, como digo, es ir a pushar la línea de mid. Y ahí queda. No estás a morir. Bueno, tomo listo. Sí. Pugworth, se llevó la penta. Amigo, un troll se hizo una penta. Esta partida es subrealista. Qué partida va subrealista, amigo. Un troll se hizo una penta. Fue Word. Viejo, un troll se ha hecho una penta. Creo que ya lo vi. Con esto lo he visto todo en League of Legends. Con esto lo he visto todo. Se llevó la penta, así que fue Word. Bueno, ahí está el coaching. No recuerdo los errores que cometí. Esta partida la carcadía hasta que la Katelyn comenzó a pegar. Pero eso, Soli, muchas gracias por el coaching. De verdad te lo agradezco. Yo estaba en oro. La temporada pasada llega a Esmeralda. Oh, bien. Los coachings sirven, gente. Así que eso, muchas gracias. Y nos estaríamos viendo el próximo mes. Exacto. Y les recuerdo, chat, suscribirse al canal de Soli. Y ser miembros para un grandioso coaching. Chao. Buena, buena. Ya, gente. Muy buena partida. Me ha gustado. O sea, como digo, como nuestros amigos hemos estado hablando. También ha sido un poco reacción-análisis. No, claramente. Porque no se ha hecho su toma de decisiones. Ok. Él dijo que no se acordó los errores que cometí. Yo tengo algunos por hablar. El primero y el más importante creo que es el mapa-warnes. Sí. Como digo, no sé si Animus juega con la cámara bloqueada. Pero me da la ligera impresión que sí. Ok. Y eso obviamente es... Así que hay mucha gente acostumbrada a eso. Pero siento que es un poco limitarse. Es un poco limitarse a qué tanto tú puedes ver en el mapa haciendo eso. Sé que es jodido acostumbrarse jugando toda la vida con cámara bloqueada. Igual no sé si Animus lo juega. Es muy difícil ver eso, pero creo que sí. Creo que sí. Creo que sí juega con la cámara bloqueada. Más que nada porque... No sé. Diría que sí, pero a ver. Igual él nos lo va a decir. Supongo que... No. A ver. Si no es así, bueno. De todas formas diría que falta un poco más de map-warnes. O sea, no hubieron par de situaciones donde Shibana ha muerto y quizá por ahí él podría haber hecho algo más. Lo otro también, muy recalcante, es que el TP. Gastarlo ya cuando hay TP desatado. Cuando tranquilamente podrías haberte logrado baqueando y ya. Sí. Porque recordemos, ¿no? Es esta jugada. A ver dónde está. La podré encontrar. Tú puseas esto, morderás el TP. Listo. Él no lo tiene. No va a tener el TP desatado en un minuto. ¿Qué haces aquí? Listo. Te pones en el bush y baqueas. Así de simple. Sí. Baqueas. Vas caminando a línea porque tienes mucho tiempo. La wave está lejos. No vas a prender ni un minion. Tienes flash. Tienes TP. Compras. Tienes objeto en base. Vas caminando a línea. Y antes de que sea minuto 10, tú ya puseas esta wave que viene. Sí. Esta wave que está por aquí, más o menos. Es de... Ves a una partida en bot. Dices, oye bot, inician. Tengo todo. Ganas la partida ahí. Sí. Es eso, básicamente. Pero bueno. Manitualmente el hecho de buscar, este... Responder cuando un enemigo está haciendo algo. Es lo que nos juega un poco en contra. Y bueno. Básicamente que terminamos sin los dos hechizos. Sí. Lamentablemente. Ok. Y no crees que sea tu culpa que Quinti se había puesto a trollear. Pero imagínate que... Probablemente uno nunca sabe cuándo alguien va a trollear. Pero es como... Imagínate que tú te peabas abajo. Y solo por ese TP, Katrin dejaba de trollear. Porque a ver, matan abajo dos. Era primera sangre de torre, obvio. Contigo ahí. Eres un set. Primera sangre de torre ahí abajo. Ganaba la partida probablemente mucho más antes. Y a mí se convierte eso. ¿Qué más? La visión. La visión. Acuérdate. Sí. Esto sí no creo que la encuentre. Pero había un momento donde tú tenías 200 de oro. Y no vaqueaste. Sí. Tenías 200 de oro y un espacio. Sí. Y no compraste este... Wards de control. Así que es eso también. La visión es muy importante. Probablemente si me pongo a ver... Tu puntuación de visión. Acá hay un ward. Pero creo que es el único que compraste en toda la partida. Me parece. Sí. No puedo ver tu puntuación de visión. Pero creo que es eso. Es el único ward que compraste en toda la partida. Me parece. Así que básicamente creo que son los errores más recalcantes. En cuanto a... A matchup estamos bien. Has aprovechado mucho que Mora sea un campeón mierdero en early. Siendo un set 2 también. Pues oye. Has abusado muchísimo. Lo cual me gusta. Las mecánicas las tenemos relativamente bien. Las tenemos relativamente bien. Y ahora lo único malo son esos detalles que te estoy diciendo. Bueno. Me gustó la build también. La build me parece perfecta. Como digo. Yo solo yo hubiera de 3-0. La fuerza de naturaleza. Sí. Porque son 3 APs amigo. O sea. Es muy gratis comprarse merge contra equipos así. Sí. Hasta cuando de segundo te lo hubieras comprado y no pasaba nada. Ya. Sería básicamente eso. Ah. También el trinket azul. Obvio. El trinket azul siempre. No vale la pena quedarse con este ward en late. Y bueno. Pues creo que esas serían mis principales apreciaciones. Como digo. Ahora ha sido como... La que te he estado trolleando básicamente media hora de la partida. Hasta que bueno. Se puso las pilas y es una penta. Es difícil realizar algo así. Porque es como... Animos no ha podido salir de top. Por el hecho que Ketting siempre estaba abajo. Así que... Es difícil. Pero bueno. Desde lo que él ha podido hacer. Me gusta. Me gusta la partida. Sí. Se nota que ha mejorado muchísimo. A como este... A la primera vez que lo analicé. Así que nada gente. Espero que os haya gustado mucho este video. Este análisis. Este... A ti también ánimo. Espero que te sirva muchísimo. Eh... ¿Qué más puedo decir? No olviden que si ustedes también quieren un coaching así. Lo que tienen que hacer es adquirir la membresía más alta del canal. Y listo. Tienen derecho a un coaching por mes. Así que nada gente. Yo soy Soli. Y espero que os haya gustado mucho video. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!